Hola, soy Pollo Castillo. No todo lo que está en internet es cierto. Tómate tu tiempo, cuestiona, googlea y busca fuentes confiables antes de compartir. No viralices información falsa y cuando la identifiques, dilo para que no se siga viralizando. Juzga la información que encuentras y aporta desde el conocimiento. Hashtag cuestiona.